Te tengo presente y ante la gente, yo a ti te conozco, mi mente Máquinas, imagina que tu cima vitamina me recibe Sando un gueo, un perreo, sin censura, yo si creo Veo todos tus atributos, se me quita la pereza Me imagino la película dentro de mi cabeza Está el príncipe, parlándose la princesa Está el príncipe, parlándose la princesa Ok ¿Cómo dice? Duro sería dejarte volar Maldita suerte, enamorar Mi corazón, algo testarudo Dejarte quererte, creo que lo dudo A veces me cuestiono sentado en la cama Tú eres veneno y yo quiero vida sana No se puede unir el sol con la luna Quitar el hambre con una vacuna Tú eres mi fluna, un fruto prohibido Y no me arrepiento de haberte comido O conocido en este planeta Disfruta el momento, es la receta Sin permitir que nadie se meta Marcharme contento pero sin maleta Quizás descansar o para otro planeta Y quizás que la suerte yo vuelva a tenerte Después de encontrarte para otra aventura Es una locura dentro de mi mente Yo soy un loco, un poco decente También elegante, solo contigo Y como amigo no me veo Suena feo hasta la pronunciación Atención que te llevo en el corazón Atención que te llevo en el corazón Te tengo presente y ante la gente Yo a ti te conozco, mi mente Imagina, si imagina que tu encima vitamina me recibe Sangueo, un perreo sin censura Yo si creo, veo todos tus atributos Se me quita la pereza Me imagino la película dentro de mi cabeza Está el príncipe, parlandose la princesa Princesa escondida, una niña mala Más peligrosa que perdida Bala, te jala también a la fumadera Y no está pendiente de tu billetera Ella afuera es la niña de papi Aquí la superchica pendiente, independiente Preocupándose del capi Y se produce Preocupándose del capi Princesa escondida, una niña mala Más peligrosa que perdida Bala, te jala también a la fumadera Y no está pendiente de tu billetera Ella afuera es la niña de papi Aquí a superchica Aquí es la superchica pendiente, independiente Preocupándose del capi Yeah Preocupándose del capi